Hola, ¿sabes qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer algo bien cool, vamos a convertir este viernes en un Fan Friday. ¿Cómo va a funcionar esto? Esto es bien fácil. Ustedes saben que yo siempre los leo, siempre, todos los mensajes los leo. A veces no los puedo contestar todos, trato, sino pues le tiro un like y eso cuenta. ¡Eso cuenta! La cosa es que vamos a leer los mejores comentarios. ¿Tú sabes una cosa? Es que yo pienso que ustedes son súper graciosos, incluso mucho más graciosos que yo, porque ustedes no tienen su propio canal de YouTube. Voy a coger los mejores mensajes que ustedes me han escrito, los mejores comments, y voy a hablar un poco de ellos, como normalmente hago, dar mi opinión sin que nadie me la haya pedido. ¿Sabes qué? No quiero decir que son los mejores mensajes. Tal vez son de lo que tengo algo que decir, porque todos están súper cool. Nada, ya todo el mundo se sintió bien, nadie pensó que su mensaje era una porquería, así que hay mensajes porquería, ustedes lo saben. No quiero hablar de ellos. Ustedes los leen también y saben lo que yo pienso. Ustedes me conocen. Voy a coger mensajes de todos los videos. El video que yo hice de las pequeñas cosas que te rejoden la salud y te destruyen la vida. Yo creo que ese fue el más feedback que tuvo. Creo que ustedes estaban locos por desahogarse y decirme todas las cosas que les destruyen el día. Por ejemplo, Vanessa. Vanessa me dice, me rejodo el día que esté en el trabajo y me llamen al trabajo y me pregunten, ¿qué haces? Mano, tú la llamaste al trabajo, tú sabes que ya está trabajando, pues tú le preguntas, ¿qué haces? Pues aquí rascando. O sea, por favor. Ella lo que dice es que les contesta un poquito de mala manera. Pero ella dice, pues hermano, jugando billar y bebiendo cerveza. ¿Sabes qué? Ojalá, Vanek. Ojalá y se pudiera trabajar así. Yo puedo. Entonces, en ese mismo mensaje de las cosas que te destruyen la salud y el día, Marjorie López me escribió algo y es una cosa que yo he pensado siempre. Ella me dice, a mí me molesta la gente que firma los comments en Facebook. Wow. Claro, claro que te molesta, Marjorie. A cualquier ser humano normal le molesta eso porque tú tienes, ese mensaje tiene tu maldita foto, tu foto. Tiene tu nombre. ¿Por qué? Tú lo firmas. ¿Por qué? No hay necesidad. Ah, y déjame decirte una cosa, Marjorie. Esto es triste. Lo que voy a decir es bien triste, pero es real. Hay personas que firman los textos. Un minuto de silencio para ellos. No, un minuto es muy largo. Entonces, seguimos con el mismo video. Se los dije que tenía un montón de comentarios. Paul Rod, me asumo que es Paul Rodríguez, me escribe, algo que me lo des... Es que él trabaja en una tienda y que venga un cliente a buscar un producto. Él le muestra el producto, lo lleva donde lo tienen y entonces el cliente le dice, eso no es lo que yo busco. Bueno, mira, mano, yo te voy a decir una cosa, Paul, y lo hice durante muchos años. Yo pienso que el servicio al cliente es una de las torturas más grandes que le pueden hacer un ser humano. Olvídate de las torturas que hacían en los tiempos de antes. Olvídate de estirarle los brazos hasta que se les arrancaran. Eso no duele tanto como trabajar en servicio al cliente. Los otros días les enseñé mi inbox, les enseñé todos los malditos psychos que atacan mi inbox. En varias ocasiones. Y Jade Seol me escribió, ahora que dijiste que no te envíen más nada de esas cosas, ahora te van a llenar el inbox de ese tipo de situaciones. Pues tú sabes qué, Jade. Ustedes no van ni a creer esto. Yo puse la promo de este video de enseñándoles mi inbox en Facebook. Que, by the way, pueden entrar para mí la nueva PR. Y entonces, de los primeros comentarios que hay, está este tipo, que él decide públicamente en el video de los psychos. O sea, es que yo no lo entiendo. Ok, en ese video, para que ustedes entiendan bien, yo estoy hablando de las personas que me envían unas loqueras a través del inbox, que me piden fotos en NOAA, que, este, qué sé yo, me envían fotos de sus miembros, o sus miembritos, no sé, lo que sea. Anyway, la cosa es que el tipo decide comentar en ese video, o sea, en el post de ese video, públicamente, ¡Wow! Me encantaría tener una foto tuya personal en traje de Eva. Amigo, si tan siquiera te hubiesen molestado en cliquear el maldito video. ¿Estás hablando de ti? Entonces, yo les pedí a ustedes en ese mismo video de enseñándoles mi inbox, que me dijeran que es lo peor que les ha enviado al inbox de ustedes. Pues mira, María Oyola, by the way, saludos María. Ella me dice que a ella le han enviado videos amándose ellos mismos. No sé ni cómo decirlo bonito, pero ustedes me entienden. La cosa es que parece que vieron una foto de María en la que ella salía con su tía, con su mamá, con su hermana, con su familia, en nivel todas nenas. Y el tipo es tan psycho que decidió enviarle el mismo video de él amándose el mismo a ella, a la hermana, a la prima, a la mamá. Yo no sé, en nivel María. Yo tú le doy una chequeadita al inbox de tu mami. Cosa de que, tú sabes, eso no se había quedado guardado por ahí. Y entonces, en ese mismo también, Adalmer, Adalmer Cancel, me comenta un suceso bastante tenebroso. Me dice que lo peor, lo peor que le ha recibido en su inbox es lo siguiente. Un mensaje de un pana pidiéndome chavos prestados. No hay palabras, tú nunca vas a volver a ver ese dinero. Esto, amigo, nunca, nunca le vas a poder cobrar ni ver esos chavos. Jamás. Anyway, nunca paren de comentar. Saben que los leo todos. Y todos los viernes, se me acaba de ocurrir, pero vamos a hacer todos los viernes de Fan Fridays. Maybe, qué sé yo. O sea, me invento dos o tres cosas para regalarles algo que, by the way, les... Ay, es que sé que no puedo decir, no puedo aguantar. Tengo un secreto. No es secreto. Es que tengo algo bien importante que está pasando. Y estoy planeando algo súper cool para todos ustedes. Así que tienen que estar bien pendientes. Tienen que estar bien pendientes porque esto va a pasar en las próximas... La próxima semana, yo creo. Yo espero que pase en la próxima semana. Si no, dos semanas como mucho. Pero estén pendientes. Tienen que estar pendientes del canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!